12 de febrero de 1938. El líder austríaco, el canciller Kur von Susnig, llega al Berghof para una reunión privada. La independencia de Austria estaba en juego. Susnig hizo un comentario amable sobre las vistas, sobre el magnífico paraje en el que estaba el Berghof. Pero Hitler no tenía ganas de hablar de banalidades. Su prioridad era conseguir que los dos países estuvieran más unidos. Enseguida Hitler le dijo, mira, sí, es un sitio precioso, pero no has venido hasta aquí para hablar del tiempo. Venga, vamos dentro. Hitler tenía una parte muy brutal. Podía oler el miedo. Y sabía cómo jugar con la gente débil, cómo manipularles, asustarles y humillarles. Presionado, Susnig cedió y aceptó nombrar ministro del interior a Seisingwart, un austríaco simpatizante de los nazis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!